¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy estamos en otro miércoles random haciendo un vlogcito casual y sí, hay una bulla en la calle señores, impresionante, pero bueno, ya se acabó el feriado y la gente está a tope trabajando el día de hoy vamos a ir al centro junto a mi novio porque vamos a comprar cositas de decoración como ustedes saben, hace poco nos cambiamos de casa y estamos amoblando poco a poco nuestro hogar y hay muchos detalles que todavía faltan y como sé que a ustedes les interesan mucho estas cosas de decoración y hashtag si nadie ama de casa, pues se los voy a llevar conmigo y nuestra meta es ver si encontramos cojines para este sofá que está pelado, vacío, solito en la sala y resulta que no nos ponemos de acuerdo chicos en qué cojines escoger porque no me gusta nada lo que veo en tiendas y tampoco me pongo de acuerdo con el estilo que quiero junto a mi novio porque obviamente pues la casa es de los dos y tiene que ser algo que nos agrade a los dos, ¿no? entonces decidimos ir al centro a buscar en varias tiendas y si no, nuestra última opción es ir a tiendas de telas y ver telas que nos gusten, estampados que nos agraden y mandarlos a hacer o hacerlos nosotros mismos ya yo he visto varios tutoriales de ayoto que me mandó mi mamá y también estuve viendo como mini máquinas de coser que cuestan como 20 dólares en Mercado Libre, aunque no sé si eso realmente funciona porque sé que las telas de tapizar son como gruesas, lo sé porque mi mamá cose y yo nunca aprendí sabe en casa de raro cuchillo de palo pero eso pasa muchísimo así que vamos a ir al centro a visitar algunas tiendas, ver cositas de decoración y ver si conseguimos una tela que nos agrade para comprar unos cojines así que bueno, voy a hacer el cambio de cámara porque obviamente con este súper camarón no va a poder grabar en las tiendas porque me van a decir, señorita, pues usted no puede grabar aquí así que voy a grabar todo con mi teléfono a ver qué tal buena es la resolución por ahí así que nos vemos quiero un espejo y Michael me dice que este funciona ¿qué es eso? dije que era de mi tamaño ¿bueno? no es que quiero uno que sea justo de mi tamaño, o sea, 1 metro 60 entonces estos de acá son como muy chiquitos es como que nada más me veo así y los quiero como tumbados al piso también estaba viendo acá estos cojines me gustan los cojines peluditos pero querían que fueran todos blancos entonces no, no solo hay de ese color mira almohada cojines solos cuestan ah, cuestan 2 dólares, gordo oíste, el relleno es solo están baratos cuestan 2 dólares 2 dólares con 60 pero aquí dice esto mira, aquí no me lo estoy inventando ahora vamos a ir a la tienda de telas a ver si hacemos, compramos las telas y hago yo los cojines y ya sé que aquí están baratos como el relleno a ver si funciona vamos a intentar me encanta esta alfombra para la entrada de la casa pero ya tengo una y no está cara, cuesta 4 dólares está bonita y este también para el baño son ricas pero también tengo una ya este está en 6 dólares son suavecitas qué bonitas estas tazas me encanta está grandota como un messenger pero de de cerámica ajá con un sorbete chamo aprende a hablar y este también está bonito aunque nosotros no tomamos nada en tazas pero siempre son bonitas si tuviera espacio para un mueble de televisor así este sería súper cool pero es demasiado grande es más grande que mi escritorio de hecho ay mira esta de acá negra está cool necesitamos una de estas me gusta el negro sí cuesta 55 no sé que no está tan económica tampoco está fina estos mueblesitos este también me encanta que es así como con vidrio así esmeralizado ay dios no y está demasiado caro me quedó 200 y pico olvídalo señor no es vidrio es plástico saben este también está bonito este armario de acá y este de acá también mira este cuesta mejor 278 y es un armario completo pero no lo puedo abrir no sé por qué no me gusta una patita ah debe ser esa mesa está súper bonita me encanta está hermosa realmente no estamos buscando nada en específico estábamos paseando este escritorio está bonito miren este no sé no me gustan estos espejos quiero que sea como que solo el espejo y el marco de madera qué raro que nadie me ha dicho nada porque estoy grabando por toda la tienda estoy corriendo con suerte o tentando la suerte estamos ahorita en el día buscando unos shorts para el señor producción porque no le queda ninguno y ninguno le gusta entonces estamos en la búsqueda del short perfecto tú siempre le buscas un pero a las vainas qué fastidioso eres es que le quedan apretados es que no le marca bien el trasero es que es muy largo es que es el color es que no le convence miren qué bonitas estas tazas esta bonita y esta de gatito me encanta y esta es como de maderita cuánto cuesta no me dice cuánto cuesta aquí están 5 dólares cada una pero son hermosas me encanta me encanta mira qué lindo es de gomita esto ah mira esto como pitaya me gusta la tapa mira lo que acabamos de encontrar un mercado china en el centro wow podemos hacer un video de cosas estas no si mira esto es súper chévere ah mira dulces un jojolín negro un señor para ahí se soto que yo que estaba grabando ups la salsa china miren estamos buscando las telas esta tela me encanta me gusta mucho si le estaba echando broma a Michael diciéndole que este me dice no prefiero este el problema es encontrar algo que me guste a mí que le guste al señor producción ay esa está bonita esta de acá me gusta si esa está bien bonita y esta sí de chevron no está bonita esta que es zig zag pero mira como jodes está bonita el foforito las de borreguito pero no sé las quería más peludas no están tan peludas ah bueno ay esto está divino mira para un una manta está súper rico y delemele tú que opinas ah mira aquí están estas están mejor si esta sí me gusta están peluditas bonitas felpo se llama este sí así de rojo pasión la quiero pero en blanco me gusta el foforo para que conozcan las costas de producción dice que esta sería una muy buena sábana éxito mira esta de acá eso está chévere no es blanco está fina está ecléctica y cuánto cuesta 4 dólares está bien está en el presupuesto vamos a evaluar me gustó esta de acá con esta de chevron de acá en gris pero a michael no le gusta ninguna de las dos a producción está está chévere y esta también está cool pero como que no solo quiero esta de acá y esta de acá estamos en boyacá estamos en boyacá y miren esta mesita de acá está súper bonita y esta de acá también está hermosa pero mira vale 49 parecida más o menos al estilo que yo compré si me siguen en mí están en el story saben de qué hablo pero están bonitas miren esa de ahí esta de acá como es más grandecita que la otra cuesta 68 me mostró producción está demasiado chévere son portavasos no yo ya tengo portavasos que hice yo misma de maderita como palet pero estos están geniales cuánto cuestan gordos son gratis ah no mentira 14 dólares cuesta encontré este de aquí turquesa que me encanta y estos de acá que es como de terciopelo grisecito bonito plateado me encanta esto acabo de encontrar estos de acá peluditos en hepta fashion cuestan 16 dólares me gusta pero bueno no sé si combinan con una idea que acabo de tener ya les voy a mostrar mira qué bonito es esta ya compramos la de nosotros obviamente pero mira este loco ¿cuánto cuesta? 112 112 están hermosas y esta así súper de metal cosas bonitas pero vinimos a ver cojines en ahí concéntrate que eso ya lo compramos que de lo más bonito les voy a mostrar miren qué bonito para poner plantitas me encanta están súper cool esta tona me encanta ahora venimos a picar a ver los que están aquí y no sé no me gusta ninguno realmente ustedes qué opinan del 1 al 10 qué tan piqui soy con eso ya demasiado tiempo buscando eso o sea ese está ahí más o menos pero no es algo que me mate por lo tanto me gustan ahora solo 3 siento que debería complementarlo con uno más no sé o 3 está bien ustedes qué opinan vinimos a comer a KFC porque nos estamos muriendo de hambre yo pedí un twister y el gorro pidió como un combo ahí loco siempre pido lo mismo en KFC decidimos comprar los cojines y casi me da un mini infarto cuando me di cuenta que ya los que querían no estaban pero ya los encontramos estaban en otra parte los habían cambiado no querían que los comprara como les comenté al inicio de este vlog nuestra idea era ir al centro a comprar telas y mandarlos a hacer o hacerlos nosotros pero fuimos a unas tiendas que no habíamos podido ver y encontramos unos que podían funcionar y que nos gustaron bastante lo más importante y lo más difícil era escoger algo que nos gustara y escogimos uno que le gustara a él mucho uno que me gustara a mí mucho y uno como que de decisión media y faltaría uno porque se supone que eran como 4 pero estábamos pensando dejarlo así o comprar dos más o no sé bueno en fin el hecho es que les voy a mostrar este fue el que le gustó a él que es este de acá este es súper rico porque es como grisecito plateadito y tiene como unos cuadritos está bien bonito todos costaron creo que lo mismo estos costaron 16 con 95 está bien este fue el que le gustó a él y este es el que me gustaba a mí mucho 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 yo quería algo así suavecito peludito este también es suavecito de hecho me extraño que le gustara a él porque a él no le gusta como este efecto aterciopelado y yo quería como que cojínas de distintas texturas y él dijo como que bueno este está bonito está suavecito y él tiene razón el terciopelo es rico así que lo convencí y bueno este es el que a mí me gustaba muchísimo que es este peludito quería uno que era como aún más peludito lo había visto en The Pratty pero era muy caro costaba como 25 dólares y nada más era peludito como por un solo lado y este lado era así como normal entonces vi este me gustó y costó 16,95 y era el último que quedaba y este de acá fue el que escogimos entre los dos llegamos a un concentro y compramos este de acá que es color turquesa que me gusta muchísimo este también tiene una textura así como extraña me gusta que tuvieran distintas texturas los cojines y este salió un poquito más económico salió en 12,95 técnicamente todos los cojines costaban como en ese rango de precios estos así grandes y gorditos porque vimos otros que eran como como planitos como finitos y habían otros como que nada más costaba 10 dólares el cojín el forro del cojín pero sin el sin el gordito que ahorita veo y este no se abre en ningún lado pero estos sí tienen acá como un cierrecillo ¿si ven? en fin nos gustaron bastante yo quería comprar uno que fuimos a una tienda que se llama Marriott que queda en el centro enfrente de un día pero a Michael no le gustó ninguno de los dos que a mí me habían gustado no me dejaron grabar en esta tienda porque tenía técnicamente un vendedor aquí en la nuca entonces lo que hice fue tomarle una foto y mandársela a mi mamá bueno sí se la mandó a mi mamá pero yo dije como que voy a ver si a mi mamá le gusta le tomé foto a los dos que me gustaron y quería este azulito de acá pero dijo Michael que era como muy de niña y no eso pero a mí me gustaría porque sí así igual buena combinación con estos tres de acá así bueno sería como como así ¿no? yo creo que saben bien fuimos por una cosa y terminamos con otra pero bueno al fin se hizo la compra porque ya me tenía estresada de esa situación en fin ¿ustedes qué opinan? ¿creen que está bien? igual bueno ya lo compramos que más vamos a poder opinar pero yo quería comprar como uno estampado como que más chévere con más colorcito porque bueno nuestra casa es como toda blanco, negro, madera fucsia, qué sé esto pero o sea no hay casi colores pero siento que queda bien igual compré mandé a comprar en internet una alfombra que es como azul marino a ver qué tal llega a ver si funciona a ver qué tal ay te lo damos demasiadísimo demasiadísimo en escoger estos cojines pero en serio esta fashion no sabía que tenía un sitio de hogar porque los que había ido tipo San Marino y esas cosas nunca había visto una sección de hogar la del centro está bien grande y tenía bastantes cosas bonitas de hecho bueno ustedes vieron unos portavasos que me encantaron que me parecieron demasiado cool que estaba planeando comprarlos porque los que yo tengo son estos de acá que los hice a mano con paletas de helado como si fuera una palette pero esos también están bonitos así que no sé esos que tengo ahí como de portavasos decorativos también así que no sé qué opinan ustedes en fin mis chicos yo estoy demasiado sudada calorada así que necesito irme a bañar y descansar que igual pronto se va a ir la luz del sol hoy fue un día súper chévere para ir al centro porque no había como tanto sol ni tanta gente creo que era porque era el lunes y todo el mundo estaba como que recién saliendo del feriado y estaban todos como que flojera que fastidio déjenme acá abajo un comentario si les gustó las cosas que vimos aquí de decoración si tienen alguna duda si les gustan mis nuevos cojines y si les gustaría tal vez ver pronto pronto un sala tour porque la casa todavía no está lista solo la sala que es como que está decorada y sin embargo todavía faltan muchas cosas que necesito que me lleguen por internet y eso se va a demorar como tres meses porque bueno ustedes saben que estas cosas de internet de China llegan tarde en fin yo les mando un beso enorme y nos vemos el día sábado con otro video no tan random chao siempre que quiero cortar estas etiquetas tengo demasiado miedo en serio de cortar la tela tengo que ir como con cuidadito ay dios no debería grabar esto mientras lo hago creo que no lo corté ningún pelo aquí quedó bien uy sí ups ups sí ¡Suscríbete!